Estalló la violencia, empleados que quieren trabajar y huelguistas llegaron hasta los golpes. Así es, fue en la empresa Alca Continental Coca-Cola donde llegaron a violencia y golpes, esto luego de que los trabajadores que sí quieren laborar llegaron a las instalaciones a dialogar, lo cual no sucedió en lo absoluto. Pese a la violencia que se puede presenciar en videos subidos a las redes sociales, no hubo autoridad alguna que llegara a calmar la situación. ¿Cuál parte será la que gane en este caso? ¿Hasta cuándo veremos esto parar? Déjenos aquí abajo sus comentarios, mi nombre es Araceli Salazar y esto es Un Piso 1.